Pónganse los días y bailo con otras familias La bracha nos juntamos Dejándose, no crees que inventó Lo dice la gente que está tan diferente No lo digo yo Lo dice la gente que está robando a frente No lo digo yo Lo dice la gente que está robando a frente No lo digo yo Lo digo yo Lo digo yo Dice que tú Escúchala no me quieres No lo digo yo No lo digo yo Lo digo yo Lo dice la gente que está robando a frente No lo digo yo Y yo tengo que hablar de la gente que está robando a frente No lo digo yo Lo dice la gente que está robando a frente ... ... ... ... ... No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!